Y ahora mi compañero Jorge Butrón nos platica sobre las licitaciones para la construcción del tren rápido, sobre lo que expertos en movilidad piden que el proyecto sea analizado de manera detallada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer recientemente el proyecto de licitación para la construcción del tren rápido México-Querétalo, en la cual resultó ganadora la empresa china Railway. Desafortunadamente ya comenzaron a mencionarse algunos problemas que pueda tener el proyecto por la premura del mismo. Debido a que se desea inaugurar para la segunda mitad de 2017. Se anuncia que es China Railway, este consorcio integrado por esta empresa y otras más, quien ganó la licitación, fue el único que se presentó, como ustedes bien saben, con un costo de 58.951 millones de pesos, es decir, 35% más a lo establecido en el proyecto inicial. Durante el proceso, como ustedes saben, algunas empresas que quería participar, entre ellas Alstom Transporte para América Latina, la alemana Siemens y la canadiense Bombardier, se quejaron por la falta de tiempo para integrar un proyecto de tal magnitud, a lo que el secretario Ruiz Esparza argumentó que el gobierno general descartó ampliar 240 días más el proceso de licitación, porque eso implicaba un subejercicio y quedarse sin los recursos presupuestales para este año. La legisladora capitalina solicitó a las autoridades encargadas del proyecto que dicha obra se analice de manera detallada, a fin de que no se vea involucrada en corrupción y mala hechura como la línea 12 del metro. Laura Ballesteros mencionó que la SCT también creó la figura de testigo social, que busca evitar que la acción gubernamental se vea implicada en actos de corrupción. Es decir al gobierno federal que no queremos otra línea 12 en la Ciudad de México. Es por ello que a través de este micrófono quiero hacerle un llamado al testigo social, el ingeniero Humberto Santillana Díaz, quien acompañó el proceso de licitación de esta obra que ya se dio a conocer el día de hoy su proceso final, para invitarlo a la Asamblea Legislativa, al seno de la Comisión de Movilidad, para que dé a conocer el testimonio final del proceso de licitación y las observaciones que ha trabajado. Según datos del asambleísta, el proyecto inició con un monto de 38 mil millones de pesos y al momento ya se estiman 58 mil millones, lo que significa 18 mil millones más. Primero, número uno, queremos que nos explique por qué la obra se elevó 35% más de lo previsto en el plano original hecho por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Número dos, queremos que también explique por qué solo se presentó una sola propuesta en la licitación, si tiene alguna construcción y análisis de lo mismo. Y número tres, sus observaciones sobre la falta de disposición por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ampliar el proceso. Ahora solo falta esperar que las autoridades federales den transparencia a los procesos y el llamado testigo social pueda explicar los reclamos de los legisladores. Reportó Jorge Butrón.